5 con 6 minutos y el futbolista nacional Mauricio Pinilla participó en una sesión de fotos en un mall acá de la capital y Beatriz Apude está ahí en la actividad y nos va a contar los detalles a esta hora Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Germán? Muy buenas tardes, mira con aplausos, elogios y también bromas fue recibido el seleccionado nacional Mauricio Pinilla esta tarde cuando llegó al Mall Plaza Egaña para tomarse fotografías con un reconocido fotógrafo nacional, se llama Nino Muñoz y él le ha tomado fotografías a diversas estrellas de Hollywood, bueno oportunidad sin duda en la que nosotros también aprovechamos de preguntarle al delantero de La Roja respecto a cuál era el balance que él hacía del mundial de Brasil 2014 y también cuáles son las expectativas que él tiene con respecto a la Copa América, nos decía Mauricio Pinilla que la selección está carente de un triunfo y que nadie decía va a venir a Chile a robar el triunfo que merecen en la Copa América, revisemos parte de las declaraciones que dio Mauricio Pinilla en el Mall Plaza Egaña Yo creo que la sensación que tenemos todos los chilenos hoy es que pasando ese partido con Brasil podríamos haber hecho algo muy muy importante en el mundial, esa es la sensación que tenemos todos Yo creo que estamos todos carentes de un éxito importante y la posibilidad que tenemos en la mano a un par de meses de disfrutar una competición tan importante como la Copa América y en casa, así que el sueño que tenemos creo que nadie nos puede venir a robar acá Bueno lo decía Mauricio Pinilla entonces la selección está carente de un triunfo Germán y también aprovechamos de preguntarle por ejemplo respecto a su futuro, esta oferta que habría recibido por parte de Universidad de Chile Sin embargo él decía que en este minuto está de vacaciones, no está pensando en fútbol y que más adelante va a venir el tiempo para definir tal vez un futuro más cercano Y lo que sí podemos decir Germán es que claro se vienen definiciones en la selección, vamos a estar muy pendientes respecto a las ofertas que han recibido los diversos jugadores Gary Medel, también Bravo, sabemos que Alexis Sánchez, lo que decía Nino Muñoz el fotógrafo en el día de hoy que por lo menos una carrera como modelo Pinilla lo tiene totalmente asegurado Así que bueno, doy bastante divertida la actividad en la que participó hoy el futbolista y nos quedamos atentos a todo lo que ocurra con nuestra selección